Buenos días, amado y adorado Jesús. Gracias, mi buen Jesús, por regalarme un día más de vida. Gracias porque desde que desperté he podido sentir tu presencia. He podido sentir tu luz, he podido sentir tu tranquilidad en mi alma. Gracias por tu compañía y por escucharme en este día tan precioso que tú me permites vivir y contemplar. Mi amado Jesús, en este día que empieza, necesito tanto de ti porque tú eres mi fortaleza. Te pido que me des las fuerzas para hacerle frente a todas las cosas que vendrán en este día. De la misma manera, maravilloso Jesús, te pido que me guíes en todo lo correcto que debo hacer el día de hoy y que me hagas ciego a las cosas que puedan hacerme perder mi tiempo. Dame las fuerzas y voluntad para decirle no a lo que no debo hacer. Padre, dame voluntad para cuidar mi lengua. No dejes que salgan palabras necias de mi boca y mucho menos si éstas pueden hacer sentir mal a alguien u ofenderlas por decir algo indebido. Gracias, sé que me escuchas y por darme a través de este tiempo los consejos que necesito para llevar bien el día. No permitas que me separe de ti en ningún momento. Tú eres quien me dirige. Tú eres mi brújula. No sabría qué hacer sin ti, sin tu ayuda, porque en ti siempre puedo confiar y mi corazón puede estar seguro. Eres un Dios tan bueno y tan cuidadoso de tus hijos. Puedo decir con certeza que eres el amigo que nunca me ha fallado y sé que nunca me fallará. Tú eres un Dios de amor. Muéstrame esas prendas palpables de tu amor. Abre puertas hoy que ningún hombre puede cerrar. Tú eres el Dios verdadero que llenas cada lugar. Padre, llena los vacíos en mi vida. Llena la duda en mi vida. Lléname de tu paz. Te pido, Padre, que si yo he pedido cosas que no son tu voluntad, tú me des la disposición para entender que tú, como mi Padre, sabes lo que es mejor para mí. Y ayúdame a mí a incrementar mi fe en ti y confiar plenamente en ti. Cuídame, protégeme en este día y encamíname hacia ti. Jesús, entrego mi día a ti. Amén. 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 Gracias por ver el video.